Hola Matichicos, mi nombre es Nelson Martínez, me encuentro en el Arca Pet Shop y estoy en el encuentro de Golden Retriever. Es una raza de perros, es el peaje rubio, muy amable con los niños y con la gente, muy sociable, pueden ser bastante grandes. Bueno, es una raza de perros muy, muy bonita. En cuanto a Golden Retriever, es básicamente para que se junten varios perros golden, para que se conozcan los unos y los otros, para que la pasen bien. Mi perro golden se llama Maya, pues es una perrita bastante buena, de buena razón, le gusta jugar, es muy desastrosa, medio necia, pero es muy buen perro. Esta actividad, la verdad, me gustó mucho, me gustó ver tantos perros, todos están muy bonitos y la pasé muy bien, la verdad. Me estoy divirtiendo porque mi perro se está juntando con otros perros. Me lo cuido muy bien con mi hermano, mi mamá, a veces los baja, yo los bajo siempre. Lo bajamos todos prácticamente. Le gusta jugar, le gusta comer, a veces le gusta morder a la gente para jugar, obviamente. Y todo eso, en verdad, juega, se divierte, come, hace todo eso y después se duerme. Gracias, Notichico, por estar en el encuentro de Golden Retriever. Adiós.